¿Para qué tenemos una placa? Sí, a ver, por favor, dirla. Ponemos en pantalla. Ahí está, Johnny. Sí, está buenísimo hacer una radiografía, un poco de lo que es Tribunales Comodoro Pi, como decía Débora y Gil La Vedra. Hay 12 jueces federales. 12. La verdad que es un número muy pobre. ¿Quién nombra? El presidente los nomina y el Senado les da acuerdo. Esto es muy importante saberlo. ¿A qué jueces federales nombró el kirchnerismo? Bueno, si van a ver ahí, uno de los nombres es Sebastián Casanelo, el juez de la causa Lázaro Báez. Sebastián Ramos, Martínez de Giorgi, Luis Rodríguez, un hombre muy amigo de Jaime Stiuso. ¿Qué hace un juez federal? En la otra placa lo vamos a poder ver. Tiene mandato vitalicio, salvo que esté interrumpido, obviamente, por un jury de enjuiciamiento, por un juicio político. El salario promedio es relativo, pero está entre 100.000 y 120.000 pesos, con la diferencia de que no paga impuesto a la ganancia, si tienen beneficios extraordinarios, como tener choferes, un estilo de vida muy bueno. Y el jefe de los fiscales, que fue la gran discusión del año pasado, que fue la justicia militante, es el procurador general. En este caso, hoy todavía, es Alejandra Gil Carbó, jefa nada menos de justicia legítima. La discusión que hay que tener acá, me parece, es cuánta independencia tienen hoy esos 12 jueces federales del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!